El Toro está diciendo, ven aquí horas, ¡listo! ¡Avanos! ¡Maldín! ¡Se está dando el tiempo en gol! ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuerda! 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 ¡Torazo! ¡Torazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sumple el Torazo! ¡Qué jugada! ¡Ay, ay! ¡Torazo! ¡El Torazo! ¡Ginete espectacular! ¡Qué jugada! ¡Qué jinete! ¡El Torazo! ¡Es que es lo que mueve! ¡Es que es lo que mueve! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música